La activación de la línea 1311 para que los padres de familia reporten centros educativos cerrados y directores ausentes fue uno de los anuncios que hizo el ministro de educación tras el primer día de huelga. ¿Cómo tomaron esta decisión en el seno del movimiento que se vive en Pérez Celedón? Rafael Jiménez, el representante de Ande, respondió así sobre este tema. Interesantísimo y qué bueno que el ministerio abra un diálogo tan efectivo, cuando a veces nosotros los docentes, directores, necesitamos establecer ese diálogo y cuesta tanto. Pero hay que encontrarle la parte positiva a esto. Creo que las comunidades están con nosotros, mi comunidad en la que trabajo está 100% apoyando nuestra gestión. Ellos saben que estamos luchando por objetivos muy justos y entonces para nosotros no es ninguna molestia este movimiento que hace el ministerio de educación. Al contrario, ya le digo, más bien, qué importante que nosotros los docentes, directores, tuviéramos acceso al ministerio de educación tan fácil cuando necesitamos de ellos. El dirigente comentó que sienten apoyo por parte de los padres de familia en torno a la lucha que libran contra las reformas fiscales. Pérez Celedón, en toda la historia Pérez Celedón ha marcado la pauta a nivel nacional y eso lo sabemos, en Pérez Celedón han comenzado grandes luchas y siempre ha sido un ejemplo a nivel nacional. El nombre de Pérez Celedón está muy, muy fuerte a nivel nacional y de hecho sí, se demostró ayer y es evidente en las calles lo que está pasando aquí en Pérez Celedón. Esta unión que tenemos los gremios lo demuestra. En cuanto a lo realizado hasta el momento y lo que se viene para el resto de la semana deja mucha satisfacción y brinda mucha esperanza. Creo que la hemos comenzado de la mejor manera, luchando por estos objetivos, como lo dije anteriormente, nuestra exigencia es una tributación justa, que sea justo el pago de impuestos y entonces creo que eso es una demostración de civismo. Unas 2.000 personas estuvieron este martes en las calles generaleñas tras el segundo día de manifestaciones.